Bueno, hemos visto las características de la escultura gótica. ¿Cuáles eran? La primera, ¿cuál era? Teocéntrica. La segunda, tendencia al naturalismo. Y la tercera, yo he puesto, depende de la arquitectura todavía. ¿Qué significa esto? Atención, hago de modelo vivo. Depende de la arquitectura. En el románico dependía siempre la arquitectura. En el gótico tiende a querer separarse, pero no puede. Por eso ponemos todavía. ¿Cuándo se va a separar del todo? La clase que viene en el Renacimiento. ¿Ves que depende del muro, pero tiene más volumen? Es como que se despega respecto al románico. Entonces, acompaña la directriz vertical la escultura de la arquitectura. ¿Ves que están estilizadas? Están estilizadas porque acompañan la directriz vertical de la iglesia gótica. Tienden a despegarse del muro, pero todavía forman parte de la arquitectura. Por eso decimos, ¿ves? Depende de la arquitectura, pero puse todavía, porque tiende a separarse. Se va a liberar efectivamente la clase que viene en el Renacimiento. Entonces, depende de la arquitectura y vamos a ver que empieza a tener volumen. Que esto va muy de la mano del naturalismo. Se empieza a ver más la anatomía humana detrás de la investidura. O sea, no es todo geometrizado. Gracias.